bueno les habla mauro cerruti estamos desde argentina a punto de grabar la percusión de amarte así versión merengue estamos súper emocionados estamos en antara ya está listo mi nombre es agustín desde antara córdoba capital argentina estamos por grabar el tema en versión merengue amarte así acá está la partitura tenemos todo para que salga todo o sea que un solo hombre hace todo un solo hombre cuénteme qué hace tambora conga timbas y huirá un éxito bueno vamos 1 y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Moviendo repetida acá en el Estudio Antara Una producción a pleno Así que estamos a punto de terminar ya Metiendo la timba, ya se metió todo lo que es cuero Ahora vienen Los accesorios, el adorno y estaríamos Estaríamos listos, vamos pa'lante Música 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 Vamos arriba Vamos arriba Música 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 Me provoca besarte cuando estás frente a mi Y al mirarte yo quisiera hablarte Música 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 Como te extraño Amarte así Amarte a ti Quiero morir Cinco minutos más Amarte así Amarte a ti Como te amo Siento que hoy te pierdo Porque así lo quieres tú Y hoy te alejas más Y me hace daño Porque se muere una parte de mi corazón Porque se muere una parte de mi corazón Con Freddy López ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!